Cantar con su hijo es muy importante. Las canciones ayudan a los niños a escuchar los sonidos más pequeños que componen las palabras y les ayudan a mejorar su vocabulario. Unos pocos minutos de canto todos los días harán una gran diferencia. Cante con su hijo todo el día. Toque una variedad de música. Su biblioteca puede ayudarle con eso. Nunca es demasiado pronto para empezar. Esto es fácil de hacer cada día, donde quiera que esté. Leer, escribir, cantar, jugar y charlar. Cinco pasos sencillos para el éxito. ¡Gracias!